Los países, los bancos tienen prohibido interferir en los fondos de pensión porque hay un conflicto de intereses. Entonces yo me imagino un estado fuerte, muy fuerte. Yo no tengo problema con que el gasto público esté en los niveles que está. Tengo problema con que esté en los niveles que está y que la pobreza no se resuelva. O sea, este gobierno ha llevado de 27 a 41 el gasto público sobre el porcentaje, pero sigue habiendo 3 millones de déficit habitacional. Son muchos cientos de miles de millones de dólares. Fíjate la cifra que te doy, yo estuve calculando. Son algunos plan Marshall. Me dijeron que no di esto, pero la mayor parte de la gente no sabe lo que es el plan Marshall. Pero bueno, no importa. Yo soy de la generación que sabe lo que es el plan Marshall. Pero realmente, esto es el tema... Ahora esos candidatos te van a empezar a decir muchas cosas que no tenés que decir. Exactamente. Te van a decir, mira, esto no, esto sí. Bueno, pero yo voy a tratar de ser como soy. Una de las cosas que le dije a Ricardo Alfonsín y a la gente que me invitó, dice, no me hagan ser como no soy. O sea, yo soy como soy, me toman con los más y los menos. Bueno, pero lo que yo creo que realmente el tema no pasa por lo ideológico de intervenir o no intervenir, sino pasa por intervenir bien. Lenín decía que la eficiencia no es un valor burgués en su debate interno, sino un valor eficiente. Entonces no hay por qué pretender acompañar la intervención del Estado fuerte con torpeza y corrupción y patoterismo. No hay por qué hacer aprietes, no hay por qué hacer telefonazos. Esto es lo que no hay que confundir con el Estado fuerte. Cuando te referís al telefonazo, te referís al área de comercio. Al área de comercio. Esa no es la política. No, no, pero eso, pensando en ese... Seguro, no es la política. Y hay algunos otros también, ¿eh? Sí. No debe ser lo bueno. Algunos medios. También, o por lo menos yo lo sabía. No sé ahora, no sé, pero eso me consta a mí. ¿Qué cosa? Que había algunos telefonazos, algunos medios. ¿Para qué invítate a este? No sé qué sé. Y algunos telefonazos, algunos anunciantes. No, no será tu caso, no, Gerardo. No, no, fuera de acuerdo. No, a mí no lo pasó. No, no de tu caso. No, y en el interior. Mirá, este gobierno se ha victimizado diciendo que tiene los medios en contra. Siempre hay una relación traumática y problemática entre medios de comunicación y... Hay un gobierno, don Clarín, que es indisimulable. Claro, sí, pero vos tenés que ser el único país, el único gobierno que tiene conflicto con los medios de comunicación. Siempre digo, esto forma parte del paisaje político. De la misma manera que siempre hay conflicto entre el intelectual independiente y los gobiernos. Porque tienen otras funciones. Son funciones distintas. Pero quiero decirte, este gobierno, más allá de la existencia de este conflicto, este gobierno, como ningún otro, ningún otro tuvo tantos medios de comunicación como este gobierno. Ninguno. Se victimiza de televisión. No cuento la pública solamente. De radio. Programas y radios completas. Diarios. Algunos de distribución gratuita. Revistas oficialistas. No, las critico, eh. Y esto nada más que para contar la capital. Ni quiera saber lo que es en el interior. No en todos lados, ni en todos los medios. Pero también. Claro. Lo del interior es terrible también. Ricardo, a propósito, vos decís que se victimizan, que es una caracterización del gobierno. Y mucha gente del gobierno, cuando piensa en esa situación de confrontar con algunos poderes, rescata a tu papá. Sí. Habrás escuchado que muchos dicen, es curioso que Alfonsín no vea, lo dicen por vos, los parecidos que hay con la reacción que tuvo la Rural en aquel momento contra Alfonsín o cuando se peleó contra también grandes medios. ¿Qué puntos de contacto ves y qué diferencias? No, muchas diferencias. Yo haría lo mismo. A mí me parece, no me parecía mal, por ejemplo, que Néstor Kirchner respondiera a un editorial, una noticia y aclarara. Pero hay maneras y maneras de hacerlo. Y no se pueden alentar, a través de la violencia verbal, comportamientos peligrosos en la sociedad. Porque hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. Alfonsín jamás incurrió en actitudes de esa naturaleza, ni organizábamos actos para hacer escraches. Oteres, que yo me creo que son espontáneos. En todo caso, si son espontáneos, están originados en una prédica que parte desde el poder. Es que es muy peligroso, hay que ser muy responsable con estas cosas. Alfonsín, yo hubiera dicho lo mismo frente a lo que pasó en la rural. Y para mí... Pero no es punto de contacto, otra situación de este gobierno con la... No, porque en la relación, digamos, yo... Alfonsín, después de ese episodio, volvió a ir a la rural. No es un rencoroso, ni quería poner de rodillas a nadie. Eso no es normal. Eso no es propio de una conciencia republicana. Yo no puedo tener diferencias profundas con muchos medios y con muchos sectores y con lo que piensan algunos acerca de lo que hay que hacer en Argentina. Pero yo tengo que ser respetuoso, sobre todo si gobierno. Ya no se puede permitir otro tipo de comportamiento. Esto tampoco es bueno. Dos preguntas políticas finales y una menos política antes de despedirlo. ¿Cuál es para vos el principal problema económico de este tiempo? ¿Es como para otros la inflación? Y en tal caso, ¿cómo supones que se arregla? Sin duda, pero lo contestaría simultáneamente, inflación e inversión. Yo creo que el enorme desafío, y estas dos cosas van juntos, es en cómo controlar la inflación, por supuesto sin enfriar la...